TENIQUITO Están tomando las neuronas Miren el teniquito ahí Siempre deja las cosas para último momento Son los momentos de apuro Esto es lo que estoy todo real Esto es mi amor a vitales, a tebol y boli boli Y a mi si no va a estar tomando Y así no va Mira como es Comiendo y como es Mira si yo la neuronas está allá No hay felicidad con el teniquito Míralo, míralo Ya le coño Todo eso fue Eso fue todo por el día de hoy El teniquito No hay felicidad No hay felicidad